Eres tú Un viento nuevo Que trae consuelo Eres tú Aliento fresco Que cae del cielo Espíritu Llena con poder Anhelamos tu amor Espíritu Llena nuestro ser Tu gloria Queremos ver Hoy queremos verte Señor Eres tú Eres tú El agua de vida A los huesos secos Eres tú Señor Eres tú Siempre me cuidas Eres tú Eres tú Eres tú mi vida Espíritu Llena con poder Anhelamos tu poder Te anhelamos Espíritu Espíritu Llena nuestro ser Tu gloria Queremos ver Espíritu Llena con poder Anhelamos tu mover Espíritu 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 Llena nuestro ser Tu gloria Queremos ver Queremos ver Queremos ver Espíritu Ven Ven Llena Nos Ven Ven Llena Nos Ven Llena Espíritu Espíritu Llena Espíritu Con poder Anhelamos Tu Poder Espíritu Llena Llena Nuestro ser Tu gloria Queremos ver Espíritu Llena Espíritu Llena nuestro ser Ven Ven Llena Ven Llena Nos Ven Llena Nos Ven Llena Nos Ven Llena Ven Llena Nos Espíritu End aufen Vamos Ven Queremos Ven Gracias por ver el video